Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de TecnicoPcValencia.com En este videotutorial vamos a aprender a descargar e instalar el navegador Google Chrome. Bien, empezamos. Bien, en primer lugar nos vamos a nuestro navegador predeterminado, bien sea Internet Explorer o bien sea Mozilla Firefox. En este caso es Firefox. Bien, aquí introducimos Chrome. En la página oficial de Google, entramos. Tenemos aquí un botón que dice Descargar Chrome. Pinchamos. Establecemos como predeterminado. No. Ayuda a mejorar a Google. Aceptamos. Sí. Y ya se está instalando Google Chrome. Aquí en la página nos dan las gracias, nos dice cómo será el iconito, cómo tenemos que ejecutarlo. Bien. Veis que está descargando. En un momento estará listo. Y ya tendremos instalado por completo Google Chrome. Bien. Aquí una vez preparado podremos entrar con nuestra cuenta y se nos ajustará, se nos importará nuestros marcadores. Muy importante, con nuestra cuenta de Google, que nos sincroniza el navegador por completo a nuestra cuenta de Google. Bien, amigos, espero que os haya gustado el videotutorial. Un saludo desde TecnicoPCValencia.com. No os olvidéis de seguirnos y de darnos like. Hasta luego. Un saludo desde TecnicoPCValencia.com.